Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby, soy presentadora Unique. Mi página de Facebook es Unique by Gabriela en México. Y hoy te voy a mostrar una nueva técnica cómo aplicar algunos de los cosméticos Unique. La lista de los productos que vas a necesitar te la voy a poner aquí abajo para que tengas una idea de lo que uso o voy a usar. Y vamos a comenzar. Lo que vas a necesitar es el Mineral Touch en polvo y el BB Flawless en crema. Primero vas a aplicar el polvo con una brocha o con la misma esponja que ya trae el compacto. Yo uso color o tono Velour. Velour es claro, es para piel clara. Yo soy morena clara pero no me asoleo y estoy muy pálida. En el BB Flawless, en este yo uso Bisque. Bisque es el color que a mí me, o más bien el tono que a mí me queda bien. Tu segundo paso va a ser aplicar el BB Flawless. BB Flawless, la crema, tú como ya te mencioné, tú puedes usar o aplicar tus maquillajes como a ti mejor te parezca. A mí me gusta utilizar mi mano, asegúrate que tengas las manos limpias, porque siento que a lo mejor las esponjas me roban más producto y la mano no. No lo absorbe la esponja, sino que mi mano la tallo y queda perfectamente bien. Voy a aplicar. Y vas a cubrir completamente tu rostro, haciendo círculos pequeños. Y te vas a esperar como entre 5 a 10 minutos para que se seque, porque el BB Flawless se va a secar en tu piel y como te pusiste el polvo al principio, te va a dar otra textura mate, te va a quedar mate. Hoy voy a utilizar el Splurge en Charming, que viene siendo el verdecito. Este. Ok. Y voy a utilizar pedazos de Scotch Tape o cinta adhesiva para poder hacer, que es la tendencia de ahorita, para que se vea que está bien hechecito. Voy a utilizar el color Daring en polvo. Y para iluminar voy a usar el Angelic, para iluminar la parte alta del ojo. Y ahora voy a aplicar el Eyeliner o el lápiz delineador de ojo en Prosperists. ¿Prospero a lo mejor en español? El delineador negro lo voy a utilizar en la parte baja y en la parte de adentro, de arriba de mi ojo párbaro. También lo voy a utilizar en mis cejas. Todavía no tengo, ya los pedí, los nuevos delineadores para cejas y el gel que ya trae las fibras integradas, pero todavía no me llega. Y ahora voy a aplicar mi 3D Fiber Lashes Plus. ¡Gracias! Ok, como yo tengo combinación, mi piel es mixta, que es esta área, la nariz, y aquí tengo muy grasoso, voy a darle el último retoque con el polvo. ¡Gracias! Los labios voy a usar Savvy, Savvy en Lip Stain, el mancha labios Stiff Upper Lip. No se te olvide, hay que batirlos porque los ingredientes son naturales, entonces hay que estarlos batiendo. Puedes utilizar el brillo, los brillos de Lucrative Gloss, y estos tienen un espejito por detrás, muy convenientes para cuando los cargas contigo. Y listo, así ya tienes un look completito con productos Unique y la nueva técnica de ponerte el polvo primero y después el Beauty Flawless. Siento que me dura más el maquillaje durante todo el día y no se me derrite. Comparte o dale like a mi video y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!